muy buenas amigos y amigos de tailing bienvenidos una semana más un vídeo más os acordáis que en el vídeo del g6 y os dije que iba a empezar a restaurarlo poco a poco iba a empezar a mirarle el motor iba a empezar a mirarle un repintado de parachoques de la calandra delantera que iba a empezar con los asientos que en fin devolverle un poco a la vida bueno pues lo que es el tema de la pintura vamos a intentar hacerlo un poco al estilo artesanal un poco al estilo compadre como se podría decir no y os explico por qué porque este es un primer vídeo en el cual va a ser unboxing y pintado de una pieza del coche que ahora voy a decir cuál de esta herramienta esta herramienta es como podéis ver aquí el nombre aquí abajo es una hv lp 400 guión qs este es un vídeo que va a ser como se ha dicho antes unboxing y pintado lo voy a dividir en una serie de partes la primera va a ser unboxing de esto os cuento un poco que es esta herramienta lo segundo van a ser materiales a utilizar tercero preparación de la pieza pintar y cuarto va a ser el propio pintado y defectos de pintado retoques etcétera bien primera parte que es esta que es herramienta utilizar os cuento esta herramienta que creo que ya no se vende creo que ahora se vende la 200 no la 400 la 400 difiere de la 200 en que creo que este cubo el que aparece la ilustración y gala vamos a ver es más pequeño tiene menos potencia etcétera esta la compré en su día creo que fueron por 85 por 90 euros no recuerdo exactamente y fue precisamente para empezar a arreglar el opel nunca le he usado no sé qué lleva dentro he mirado incluso manuales por internet pero es la primera vez que me enfrento ella así que vamos a proceder a verla a ver la apertura la tiene aquí como veis yo en mi afán de querer abrir las cosas no me acordé que estaba cerrada ahí pero bueno me he cargado la caja vamos a ver qué es lo que tiene vamos a abrir así da con la cámara da con la cámara y tengo que echarlo un poco para adelante para bajar ahí va ahí va hemos movido la cámara bueno da igual bueno herramientas perdón instrucciones imagino que será así os cuento un poco para que veáis imagino a grosso modo la figura número 6 donde va la pintura la imagino que lo que es todo este conjunto 10 2 9 8 3 esto será la pintura perdón la pistola el 11 será el compresor 5 manguera de aire 12 será un medidor de volúmenes y 13 el densímetro para ver relaciones si está muy líquida la pintura si está muy densa etcétera así que vienen un montón de idiomas en fin como podéis ver quien quiera leerselo incluso si no tenéis está por internet ponéis hv lp 400 guión qs y os aparece este mismo manual pero en pdf o sea quien se lo quiere leer bienvenido sea esto debe ser la goma que hemos visto ahí en la que se va es la el tubo del aire la goma por donde conecta la pistola con el compresor no sé de cuántos metros es pero bueno ahora lo vamos a comprobar vamos a dejarla por aquí en el suelo siguiente bueno como podéis ver que no está usada porque viene todo junto viene pistola con esto que no sé qué quiere decir la forma fácil de pintar perfecto esto imagino que será para echar la pintura imagino que esto se abrirá mira por ahí succiona la pintura pero también imagino no que si yo desenrosco así también desenrosca o no de ser así también desenrosca no también desenroscarlo bueno no sé así está esto perfecto ah vale imagino que será media vuelta y tirando pues no y al final me la voy a cargar ahí vale perfecto pues te imagino que irá así para arriba no amigo vale sí pues si quieres echar la pintura por un lado por otro o que se me cae imagino que será para echar la pintura por un lado o por otro y si no pues para limpiarla más gatillo el gatillo aquí que lo veáis esto es la boca para ver cómo pinta esto será a vale tiene aquí diferentes posiciones una que es pintado de arriba abajo dos pintado circular tres pintado de izquierda y derecha vale pues yo te quiero usar d de izquierda a derecha no parece que tenga no parece que tenga ningún tipo de silicona o de aceite porque ahí va que me equivoca porque pone en por lo que está leyendo por internet que que puede pintar pinturas acrílicas si tuviese aceite pues mal asunto así que seguirá apretando esto esto no hay para qué lo habré tocado a ver quiero que esté en la posición 1 que es esta y ahora sin tocar de esto así yo esto lo veo así de frente más o menos es así quizá correcto vale pues esto ahora sin tocar aprieto vale perfecto no perfecto ahí al 1 con recto vale esto ahora es para seleccionar los a vale estoy es más que esto según vas girando es más caudal menos caudal vale esto es cantidad de cantidad de de pintura cuanto más a la derecha más cantidad de pintura cuanto más a la izquierda menos cantidad bueno vamos a empezar en un tono medio así y se da aquí con este gatillo bueno vamos a seguir viendo qué más tiene madre mía qué pedazo cubo para qué pedazo cubo tío para mezclar pintura joder es enorme esto que es aval el densímetro con para medir cantidades etcétera que esto pone no va a hacer falta y vale el motor que el motor es enorme a vale perfecto esto es para hacer así imagino a ver si esto es para dejarlo así encajado descansando aquí es donde se enchufa la goma que la gama voy a ver cómo se enchufa no me he fijado de hecho la goma no va ni atada o sea la goma va enredada entre ella o bueno en fin a ver esto va así no pero va así a capón y ya está no lleva ningún tipo de pues no lo parece parece que esto va así y joder pues a vale si roscas un poquito para dentro hace más fuerza y bien dentro vale pues por aquí estaría enchufado y ahora será cuestión de enchufar el otro lado así que voy a coger la manguera esta sin que se me caiga el resto listo listo y ahora voy a coger el tubo y voy a enchufar aquí dentro no pero es que no lleva no parece que vale esto simplemente va así y será cuestión de darle bueno le voy a quitar la etiqueta esta os enseño lo que he comprado para pintar el coche y la pieza que vamos a pintar vale así que esto como podéis ver no tiene más nada compresor depósito compresor depósito y la pistola fácil y sencillo por cierto una cosa que sí que voy a hacer va a ser antes de pintar voy a echar aquí disolvente de limpieza voy a pulverizar para que no tenga aceite la pintura porque si no nos va a ser una silicona de puta madre las herramientas que vamos a usar son en este como las herramientas no materiales que vamos a usar en este caso los he dividido en dos partes porque lo primero esto lo he comprado en la tienda de suministros de chapa y pintura es el código del coche que en este caso aquí, que enfoque 547 Opel en monocapa, ves que pone mono y 2 a 1 015, esto vale, estos son 150 gramos, 150 mililitros 150 gramos de pintura esto es el catalizador esto es lo que, catalizador rápido y aquí va en 75 gramos que es lo que digamos, va a activar la pintura para que catalice y se seque disolvente de limpieza 2 filtros vale, 2, sí, 2 filtros para colar la pintura y 2 esponjas súper finas para limatizar lijar la pieza y quitarle todas las cosas que haya que en fin, eliminar hacerle un matizado, quitarle alguna rebabilla, cosas de esas esto que veis aquí todo esto me han costado 11 euros con 86 céntimos lo cual no me parece para nada caro porque creo que si o sea, si no recuerdo mal la pintura es lo más caro 6 euros con 30 esto han sido 8 euros o sea, perdón 6 euros con 30 2 euros con 86 que van 9 euros y hasta los 11 el catalizador las dos lijas y los filtros en fin, quiero decir hacer las cosas bien no es tan caro como como algunos youtubers o gente por ahí os quieren hacer creer simplemente pues es ser un poco apañado y ser un poco curioso y buscar simplemente buscar que seguramente que cerca de vuestro domicilio o cerca de la ciudad en la que viva o en una ciudad en la que viva un pariente al que vayáis a visitar alguna vez tiene estos elementos por cierto, otra cosa que os quería comentar y todo esto viene en relación de, en fin yo también soy consumidor de Youtube también soy usuario veo vídeos y quise hacer una pequeña reflexión siempre, siempre, siempre siempre y lo digo abiertamente y espero que nadie se lo tome mal desconfiad de la gente que os diga comprad la pintura por internet ¿y por qué? diréis algunos pues muy simple porque todas las pinturas de coche todas y cuando digo todas es todas tienen variantes y el código de colores 5 este caso es un Opel un 547 que es el de Opel Astra G6 el famoso rojo de Opel Astra G6 pues este color el 547 de Opel tiene cuatro variantes tiene la clásica la Y la M y la O tiene cuatro variantes entonces si compráis pintura por internet si no os piden la variante que además sucede una cosa muy curiosa aunque busquéis la variante en la placa de identificación del coche no os va a aparecer tenéis que llevar una pieza una tapa de depósito de gasolina una maneta de puerta algo pequeño ¿vale? algún embellecedor para ver el tono real de la pintura porque insisto en ninguna placa de automóvil en ninguna placa de automóvil os va a aparecer la variante simplemente va a aparecer el código de color por eso yo siempre os recomiendo por favor que compréis la pintura en sitios físicos y a ser posible que llevéis en un elemento pequeño del coche para identificar el color ¿vale? soy muy pesado me repito mucho pero luego los consejos están para algo porque luego es muy fácil decir es que me has mentido me has engañado yo no miento ni engaño a nadie si tú compras por internet el 547 te van a empapelar te van a encasquetar el básico el clásico si tienes alguna de las otras tres variantes que hay te vas a joder que tu coche no va a quedar igual es así dicho esto a todo esto que tenemos aquí hay que sumar cuatro elementos más que es cinta de enmascarar estrecha para lugares más o menos complicados tenía otra más estrecha pero se me agotó cinta de enmascarar gorda esto es bueno más cinta de enmascarar lo que pasa que con papel esto se llama papel de enmascarado creo papel de enmascarado para evitar que el resto de las piezas o cosas alrededor se pringue y papel de colgar porque cuando maticemos la pieza y le demos con disolvente va a haber que quitar de algún modo ese polvo de lijado de alguna manera así que papel de cocina importante y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 La pintura, a ver si puedo quitar esto... ¿Cuál sería el siguiente paso? Enmascarar todo, volver a darle disolvente y pintar. Así que, enmascarar... ¡Gracias por ver el video. ¡Suscríbete... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete... A ver... ... si se ve... Y voy a hacer una cosa, ya que tengo el filtro colocado, voy a abrir la pintura y voy a echarla. Listo. Con esto, en teoría, habría suficiente para dos manos de pintura. Procedemos a cerrar y a tirar la pintura. Procedemos a cerrar 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 la pintura. La primera mano tiene 5 minutos de secado, así que... Gracias. Listo. Primeros cinco minutos. A ver, dejar que enfoque la cámara. Ahí. Primeros cinco minutos. A ver cuánta pintura queda. Si queda para un segundo asalto. En teoría sí. Sí. Queda para un segundo asalto. Por cierto, me he fijado en un detalle. Y está pintando mal todo el rato. Bueno, aparte de que no sé pintar, pero bueno. Os cuento. Si os fijáis, aquí. Eso es. Tengo puesto para pintar arriba y abajo. O sea, yo para pintar como quiero pintar sería así. Que es de un lado a otro. Que es como pintan las pistolas de coche. En fin. Voy a graduarlo así. Listo. O sea, yo para pintar arriba y abajo. O sea, yo para pintar arriba y abajo. O sea. O sea, yo para pintar arriba y abajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con esto estaría terminado. Ahora faltaría el secado. El secado de disolvente son de 4 a 6 horas, creo, si no recuerdo mal. Pero yo creo que ya con una hora más o menos podemos ver por dónde va tirando la pintura. Primero, antes de que seque, para que luego no arranque la pintura toda, vamos a quitar el... Ahí. Listo. Bueno familia, este es el acabado final. Todavía le quedan pues como 4 horas de secado. A ver, evidentemente la piel tiene ese aspecto porque al no tener cabina de pintura, pues no puedes tirar bien. Y además, con lo que hemos pintado, no es una pintura, o sea, no es una pistola para pintar coche. Es como si tú quisieras clavar una chincheta con una bola de demolición. Pues lo mismo. Lo que pasa que para lo que queremos hacer, pues es más que de sobra. Voy a tomar así como una... A ver. Voy a tomar así una instantánea para que se vea. Ahí. Correcto. Y pues nada, si os ha gustado como ha quedado, igualmente... Mira como tengo la mano de color rojo. Igualmente, para el siguiente vídeo, porque sí que quiero pintar el parachoques, vamos a empezar a innovar alguna cosita, en plan de algún tipo de secador o zona de secado para que la pintura estire mejor. ¿Vale? Vamos a empezar un poco más de calor ambiente para que la pintura estire mejor. Pero, pues nada. Si os ha gustado, dadle un like, por favor. Comentad, poned que os ha gustado, que no os ha gustado. Y sin más, me despido. Un placer, un abrazo. Y hasta luego.